Este hombre llamado Billy abrió una barbería especial para personas con necesidades especiales y hace todo lo posible para que sus clientes se sientan cómodos durante sus cortes de cabello, incluso cuando tienen miedo. Billy conoce todos los consejos y trucos para lograrlo. Incluso se comunica bien con los padres sobre su proceso para que funcione. Y como siempre, Billy logró que se sintiera cómodo y le cortó el cabello.